El Dibu Emiliano Martínez, el portero de la selección de Argentina que fue el artífice para que el albiceleste ganara su tercera Copa del Mundo al atajar un gol cantado de la selección de Francia, además de parar tiros penales en la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, podría quedar sin equipo por su actitud fuertemente criticada en el momento de que le fue otorgado el guante de oro como el mejor guardameta de la justa mundialista. El Dibu Milita en la Premier League con el conjunto de Lasto Villa, quien hasta antes del Mundial de Qatar 2022, era dirigido por el histórico jugador del Liverpool, Steven Gerrard, pero tras su derrota 3-0 ante el Fulham, fue relevado por el técnico español Unai Emery, quien no tendría planes al cancerbero argentino pese haber sido la figura en la final de Qatar 2022. Los valores que el director técnico español tiene sobre su trabajo, sería el principal motivo por el que habría una ruptura con Dibu Martínez, con el que no tendría compatibilidad ya que protagonizó su fuerte polémica en la final de Qatar 2022, según informó el portal fichajes.net. Por tal motivo, Emery querría fuera del equipo a Martínez. La ruptura entre ambos es total y el ex entrenador del Villarreal está moviendo todos los hilos posibles para que la salida del cancerbero de la selección de Argentina no se quede en un intento", reportó la página citada. El Dibu fue criticado cuando compartió una de sus historias en su cuenta de Instagram durante el sorteo para conformar los grupos en la Copa del Mundo. Cuando el arquero esperaba con ansiedad conocer qué equipo serían los rivales de Argentina, reaccionó con burla en el momento que supo que México sería una de las selecciones que enfrentaría a la bicampeona del mundo, Isi. Isi fue como Martínez se refirió desde su hogar en Birmingham a la selección mexicana. Fue en la Copa del Mundo de Qatar 2022 que el Dibu Martínez quedó expuesto justo en el partido que fue visto por millones de personas en el mundo. La imagen que quedó grabada por todo el mundo fue cuando Martínez hizo el mismo gesto cuando consiguió la Copa América en 2021, al poner su trofeo en alusión a una pose obscena. Otro de los momentos que enfadó en particular a los mexicanos fue cuando el seleccionado argentino salió del estadio Lusa a la bordo del autobús que junto con Lenel Messi y compañía presumían la Copa del Mundo de la FIFA. En un clip compartido en las redes sociales, se ve a un aficionado mexicano que busca dar un regalo a los argentinos. El cong nacional llevaba consigo un sombrero de mariachi y se lo ofreció a los jugadores argentinos, sin embargo, se escucha a Dibu Martínez recharsearlo al decirle que se lo diera mejor a Guillermo Ochoa, o ya nuevo guardameta del Salernitana de la Serie A de Italia. Por tal motivo, el flamante portero campeón del mundo corre peligro de seguir como jugador del Aston Villa en Inglaterra al quedar sin equipo donde jugar para la segunda mitad de la temporada en el fútbol europeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!